El hospital Dr. Negrín se encuentra por encima de su capacidad en neumología, cardiología, urgencias y medicina interna. Esta es la que más preocupa ya que se encuentra por encima del 150%. La gerencia ha activado el plan de contingencia derivando a los pacientes a otros centros hospitalarios. El cambio de tiempo durante la semana pasada provocó un pico en la gripe B y un empeoramiento de las personas con otras patologías. También los sindicatos denuncian la cantidad de plazas sociosanitarias cubiertas en los hospitales. Se espera que en los próximos días el hospital recupere su limitada normalidad.